¿Qué tal? ¿Cómo les va? Recta final de esta semana se acerca el viernes feriado por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Feriado nacional que llega con paraguas bajo el brazo en gran parte de la Argentina, en el tramo final, si se puede decir de alguna u otra manera, de este sistema de mal tiempo que ha estado afectando durante gran parte de esta semana, gran parte del área central y va a empezar a llegar también a ampliarse en gran parte del norte argentino, mientras que la Patagonia, bastante estable la situación para el viernes, sin embargo, a la espera del ingreso de un frente frío. Pero arrancamos por el noreste y litoral, con leve descenso de la temperatura máxima principalmente, aunque va a seguir bastante caluroso el asunto. Estas cuatro provincias, las más calurosas de toda la Argentina para este viernes, con máximas cercanas hasta los 34 grados. Sigue soplando el viento del sector norte, regalando un ambiente bastante húmedo, la primera parte estable. Luego, con el correr de las horas, aumentará la nubosidad, dejando la probabilidad de algunas lluvias y tormentas de variada intensidad, con mejoramientos temporarios. En la franja central, viento del sector sureste rotando hacia el este, cargando de humedad nuevamente el ambiente, un día con las condiciones muy similares a los del jueves, porque volvemos a hablar del aumento de la nubosidad, un día bastante nuboso, con lluvias y tormentas de variada intensidad, tanto Córdoba como Santa Fe bajo alerta amarilla por este fenómeno que puede incluir actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. No se descartan los mejoramientos temporarios y el descenso de las temperaturas, principalmente las máximas. En la provincia de Buenos Aires, tanto en el norte como en el este, puede haber algo de inestabilidad, al igual que en el extremo norte de la provincia de La Pampa, durante la primera parte del día, porque luego la nubosidad va a ir en disminución con los mejoramientos temporarios. En la primera parte, una situación muy similar para las provincias cuyanas, donde el viento va a seguir soplando del sector norte, pero luego empieza a rotar hacia el sureste. Puede haber un remanente de lluvias, de chaparrones, de tormentas aisladas, pero los mejoramientos hacia la segunda parte del viernes, con nubosidad en disminución, dando paso a que pueda regresar el sol con máximas cercanas a los 28 grados. En el noroeste argentino, vientos variables, con un leve descenso de la temperatura máxima en comparación a la jornada anterior, la franja central inestable desde la madrugada. Mejoramientos al correr de la jornada y luego a la noche se pueden activar nuevamente estas lluvias y tormentas de variada intensidad. Tal como les decía al inicio de este video, en la Patagonia argentina un poco más tranquila situación. Sin embargo, la primera parte del viento va a estar soplando del sector norte, regalando este aire cálido puntualmente en el norte, con máximas de hasta 28 grados, con cielo parcialmente nublado, pero luego el ingreso del frente frío trae fuertes ráfagas del sector oeste. Hay alerta amarilla por fuertes ráfagas, tal como les decía, para Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde la nubosidad va a ir en aumento y no se descarta algo de inestabilidad en el extremo sur de Santa Cruz y en toda la provincia de Tierra del Fuego, con mínimas de tan solo un dígito, también pueden aparecer algunas precipitaciones en Cordillera de los Andes. Pero les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Los veo en la próxima, que anden muy bien y disfruten de este viernes feriado.